¡Hola a todos! En el día de hoy voy a preparar unas deliciosas empanadas, así que empecemos. Lo primero que vamos a hacer será la masa de las empanadas. Para ello vamos a poner en un tazón 200 gramos de harina de trigo, 30 gramos de mantequilla, 125 mililitros de agua y una pizca de sal. Una vez hecho esto, mezclamos muy bien los ingredientes. Cuando se vuelva difícil continuar mezclando, vamos a amasar con las manos. Debemos recordar cubrir de harina la superficie donde vamos a amasar. Lo siguiente será cubrir la masa y refrigerarla durante 25 minutos. Para el relleno de las empanadas, en este caso voy a utilizar puré de papa, carne frita y molida con salsa napolitana, queso y una pizca de sal. Con la ayuda de un rodillo de cocina o un vaso, vamos a aplanar y extender la masa. Utilizando el mismo vaso, recortaremos varios círculos de masa. Ahora colocamos un poco de relleno en uno de los círculos de masa y cerramos la empanada con la ayuda de un tenedor. En una sartén, calentada a fuego medio y con suficiente aceite, vamos a poner las empanadas hasta que se vean doradas y crujientes. Mientras esperamos, te invito a que te suscribas al canal y a que le des un glorioso like a este video. Cuando las empanadas estén listas, las ponemos en un plato, les retiramos el exceso de aceite con papel absorbente y habremos terminado.